Continuamos con ustedes amigos y comentándoles algo de la región sur de nuestro estado, porque el relleno sanitario de El Higuerón, el municipio de Jojutla, ya va a abrir, va a seguir operando a partir del día 31 de diciembre, ante la queja de los vecinos y de varios ejidatarios de la zona. Sin embargo, como van a recibir el 50% de los ingresos, pues los ejidatarios de Jojutla o el comisario ejidal se queda calladito. Pero parecido a lo que ocurrió en la tomatera en su momento, ahora que ya también está tranquilo. Por cierto, antier fue la toma de protesta de los 33 presidentes municipales, de los comités municipales del PRI, Marta Vique queda fuera en el caso de Jojutla, nombran a María Asunción Chicón Mejía y a Erick González García, uno presidente, una presidente y el otro secretario del comité municipal. Con ello, hay cambios radicales en el PRI con miras a las elecciones del 2015. Parece que no, pero ya están trabajando los PRIistas a partir del 2014 para empezar a delinear quiénes serán sus candidatos y las posibilidades de ganar, cuando menos, la mayor parte de las presidencias municipales y diputaciones. Correcto, pero bueno, comentarles aquí de que la situación que está pasando al interior del Partido Revolucionario Institucional. Jorge Chafino hace este llamado a la unidad, pero con estos nombramientos, designaciones que están haciendo, está ocurriendo una desbandada y lo que está pasando es precisamente la desunión al interior. Asunción Chicón, ella es la que entra al relevo de Marta Aida Vique Rendón. Por declaraciones que hemos obtenido de parte de ellos, es que habían acordado que quien estuviera como presidente interino del Partido Revolucionario Institucional lo fuera él, quien fuera también presidente municipal de Coautla, Tadeo Espinosa Díaz, y quien fuera como su secretaria sería la profesora Chicón, pero que les dieron madruguete y únicamente quien queda como presidenta que es ahora la maestra Chicón y como secretario, el ex regidor de la administración anterior, Eric González García, quien es hermano de Andrés González García, que también está en una posición como delegado de la reforma agraria. Eso es lo que está ocurriendo al interior del Partido Revolucionario Institucional. La intención es que Marta Aida Vique Rendón dice que ella quiere irse por otros periodos más amplios, y no solamente, porque quiere entrarle a la repartición. En Ayala fue ratificado el regidor Marco Antonio Esteban Fuentes Malpica, en Yautepec Alberto Baena Tapia, como delegado distrital en Yautepec Poniente fue designado el diputado Humberto Segura Guerrero, y al frente del Comité Municipal de Pozlán Ramón Ortiz Rea. En Yecapista continúa la maestra Lidia Cortés Daza, y todos son dirigentes provisionales. Provisionales, y gracias a esta información la tuvimos que obtener otro medio, porque la responsable de Comunicación Social, Cristina Rodríguez Romo, simple y sencillamente no sabía nada. Bien, vamos hasta la redacción de interdiales de Coautla, con Marta Isabel Río Reza, quien nos tiene los detalles del aniversario número 81 de la elección del municipio de Atatlauca. Adelante desde la redacción, Marta Isabel. Buenos días, con la presidencia de los alcaldes, autoridades federales y estatales, este jueves el presidente municipal, Benny Renales Jaén, celebró el 81 aniversario de la creación del municipio de Atatlauca. El alcalde acompañó a su esposa y integrantes de Capildo, entregó un reconocimiento a los pediles de los pueblos que se dieron cita en la esplanada para celebrar este aniversario. Aquí dijo Benny, es un reconocimiento a los presidentes municipales que han puesto su revista de arena para que Atatlauca enseñe el desarrollo y que me sirven como experiencia para que siga trabajando. Enfatizó que uno de los objetivos de esta administración es lograr el nombramiento de Atatlauca como pueblo mágico, por lo que seguirá trabajando y señaló que en los 2014 se generarán proyectos de gran impacto social. Las actividades conmemorativas iniciaron con una caravana cultural, donde participaron con dirigentes de municipios de Huellapan, de Capizcla, de Pozlán, de Totolapan, que era de Volcán, y danzas tradicionales de Atatlauca. Creo que eso fue uno de los momentos que lo que pasó en esta celebración. Muy bien. Bueno, gracias Marta de la información desde la redacción sobre el aniversario 81 de la elección del municipio de Atatlauca. Cuando nos seguimos aquí, en el resorte de Sismo y Tierra, el sonido ambiental sale de nuestra control. Y bueno, vamos a ver hasta dónde nos es posible seguir con esta transmisión. Y bueno, comentarles que mientras el responsable de la CEA en el Estado de Buenos Aires, Juan Carlos Valencia Vargas, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable, dice que se han invertido 330 millones de pesos para sanear y para estar dotando de mejor calidad de agua. A nuestro Estado, en Casasano, las aguas que se están vertiendo a los canales, llevan gran cantidad de heces fecales. Esto lo dice quien fuera regidor también de la administración anterior y actual comisariado de Quidal de Casasano, Silvestre Almacchio. Él es el que está haciendo esta denuncia y tiene los estudios del Instituto de la Tecnología de la Agua. Bien, el día de ayer el gobernador del Estado presenta el primer parque de maquinaria pesada en el municipio de Yautepec. Ahí el delegado de Banobras anuncia un crédito por 1.400 millones de pesos que serán destinados para la estructura de educación básica, media y superior, para seguridad pública, procuración de justicia, mercados, agua potable, saneamiento y electricidad. Lo destacable de esto es que el crédito se otorga con 0.57% de interés sobre el TIE, tasa de interés promedia. Y bueno, quien hace su aparición en esta presentación es Pedro Pimentel Rivas, hermano de Isaac Pimentel Rivas. La pregunta aquí es, ¿ya se estará perfilando, Pedro, para ser candidato a diputado federal? Y si con esto Graco Ramírez le pretende cerrar el paso a Isaac Pimentel Rivas, quien también aspira a esa misma posición por parte del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a ver qué juegos de intereses se están manejando ya Graco Ramírez desde la gubernatura con la presentación ayer de Pedro Pimentel Rivas. ¿O qué es así? Si uno tenga un aliado, también Graco Ramírez al interior del Congreso con Isaac Pimentel. Lo que pasa es que por ahí se menciona que Pedro va a la presidencia municipal de Ayala y difícilmente creo que vaya a competir con su hermano. Su hermano ya está prácticamente amarrado con el PRI. Pero imagínate, entonces Ayala ya sería Ayala de Pimentel, porque mira, entonces sería Pedro Pimentel a la presidencia, Isaac Pimentel Rivas a la diputación federal, y Manuel Tablas Pimentel a la diputación local. Sí, pero mira, en este caso... Ahí está la propuesta, no, ahí está la propuesta. Sin embargo, yo creo que no se van a dejar también, porque recuerden que los dinosaurios pristas están tomando oxígeno y ellos también no van a dejar que les lleguen a acaparar a estos lugares. Sobre todo, fíjate que lo acabas de decir los dinosaurios, porque finalmente si hay algo que al PRI le ha pasado es que no se ha renovado. Ese es su problema. Solamente cambien de piel. Bien, bueno, pues muere el general Jesús Gutiérrez Rebollo, el primer general acusado de vínculos con el narcotráfico, con Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, el primer narcotraficante que empezó a utilizar las aeronaves para el trasiego de drogas. ¿Cómo cae Jesús Gutiérrez Rebollo, originario de aquí de Jonacatepec? Bueno, pues él vivía en una locosa mansión, que era pagado por los recursos de Amado Carrillo Fuentes, y él en su defensa alega que tenía que estar dentro del narcotráfico para seguir la huella de los narcotraficantes. Vamos, vamos a hacer una pausa porque aquí ya hay otro evento y vamos a hacer una pausa, vamos a seguir en otro escenario, vamos a cambiar de escenario para que ustedes puedan escuchar la innovación con la calidad que ustedes necesitan. Esto es el universo de la noticia, regresamos. Así que vamos a...